Bienvenidos todos al nuevo tutorial del blog microbebidos En esta oportunidad vamos a hablar del tutorial Bootsa 18 El bootloader USB con la placa pingüino 18F4550 parte 2 Este video es la continuación de la entrega anterior Que se llama parte 1, donde hicimos un video demostrativo De como utilizar el bootloader que habíamos implementado Y la finalidad de esta segunda entrega es explicarles De donde proviene ese firmware que hemos hecho Que en realidad viene de otro firmware Al cual hicimos modificaciones para que sea compatible con la placa pingüino En el blog van a encontrar toda la teoría plasmada que respecta a este tema En este video simplemente voy a comentar un poco de manera superficial Algunas cosas que se me hayan escapado en la parte de teoría que he agregado El microchip distribuye unos ejemplos para utilizar el puerto USB Llamado Microchips USB Framework Los cuales están dentro del Microchip Application Library O conocido como MOL La cual lo pueden descargar ahí Y ahorita van en la versión de octubre 2012 me parece Nada, pues de que cuando ustedes se lo instalen Van a ver, es un paquete, un .exe Que en realidad contiene un montón de carpetas comprimidas O sea que es como si fuera un punto RAR, ¿no? Solo que cuando le hagas ejecutar Te va a extraer todas las carpetas En un lugar Que por defecto siempre se Se coloca Mira, se instaló en C En la casa, ¿no? 2012, 10 de octubre Fíjense Tiene varias carpetas De las cuales Ahorita vamos a ver cual nos interesa Por ejemplo Este Como estamos hablando del USB Framework Nos interesa la carpeta USB USB Entonces estamos acá, ¿no? Pa, 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 pa Se van para acá Ah, esta carpeta Todo pesa como 200 MB, 250 MB Tenga paciencia para que descargue Cuando vamos a USB Vamos a encontrar más carpetas Ya que como les dije Todo esto es el USB Framework Ejemplos de cómo utilizar El puerto USB con sus PICs Con sus microcontroladores Pero Desde la gama PIC 18 A los PIC 24 Los de ese PIC 33 Que ya lo incorporaron por fin Y los PIC 32, ¿no? Ehm... Y ya Luego Dentro de esta De esta carpeta USB Plasmada de un montón de Firmware Hay dos carpetas que nos interesan Acá les estoy mostrando Lo que pasó Ya Me interesan dos carpetas El Device Bootloader Y el Device Es MHS USB Genetic Driver Demo Genetic Driver Demo Este de acá Y... Este de acá Ehm... El... 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 El firmware... ¿Qué hay acá? Vamos a ver Vamos a ver Que de acá Firmware Claro De acá saqué El firmware Del... 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 Sobre el cual Me base Para hacer las modificaciones Y funcione Este... Con la placa pingüino, ¿no? Este es el firmware original Y la otra carpeta Que... Mencione SMHSP Genetic Driver Demo Acá lo que vamos a encontrar Es... Este... Este para ver La BX No damos caso a esto Y acá PC Software Ah, acá está El software Que... Utilizo para... Comunicarme ¿No? La PC Con la plaquita... El pingüino Que ya tiene cargado El bootloader, ¿no? ¿No? Modificado Eh... Yo quise ver el código fuente de este Pero... Sorpresa mía No hay Eh... Hay unos ejemplos En Borland Sea Que no corre en una 64 bit Win 7 Y en C++ 2005 Que tampoco corre en... En... 64 bit Win 7 Eh... Así que... Por ahora es un misterio como trabaja Este programa, ¿ok? Entonces... De ahí... De... Con esas dos cosas... Con esas dos herramientas ya tenemos El firmware para nuestras aplicaciones Y el software, ¿no? Acá simplemente estoy explicando Con más detalle lo que acabo de mencionar Y nada más Ahora vamos a... Ver un poquito como es el... Este firmware, ¿no? El firmware original... Se llama... Son... El firmware behaving Episode �afamily.msp Y fue concebido... Originalmente para esta placa Para la Picdem FUSB Demo Board Del año... ¿Qué se, acá? Hasta esta? A... ¿Aproxima? La cual contenía precisamente un 18F4550, el de acá, pareciese que para esa época era novedad ese micro, cuantos años estamos hablando casi 9 años, y sigue vigente. Como ven esta placa es muy distinta a la placa pingüino, por ello es que tuve que hacer unas modificaciones, mover unas cuantas cosas ahí, y nada pues la cosa es que ya por menos quedó funcionando. Ahora vamos a ver un poquito que más dice acá. Una pregunta interesante que podemos realizarnos es, ¿cómo sé si el microcontrolador que tengo se le puede implementar un bootloader? Ya que esto de los bootloaders no solamente aplica al 18F4550, sino como han visto aplica desde los PIG18, incluso aplica los PIG16. Un poco más trabajoso, pero bueno, es posible. Entonces estamos hablando de que se puede aplicar los PIG16, PIG18, DSPIG, PIG24, PIG32. Pero más o menos, para no hacerme mucho lío, ¿cómo puedo enterarme? Ok, hay una palabra clave que pueden utilizar, que se llama bootblock. Si tu microcontrolador tiene implementado algo con la palabra bootblock, pues enhorabuena, ¿no? Te vas a ahorrar algunos dolores de cabeza. Pero si no lo tiene implementado, igual también se le puede aplicar bootloader siempre y cuando tenga el self programmability implementado en su core. O sea, de que puedan programar su propia memoria de programa mediante instrucciones internas de lectura, escritura y borrado. Si no tuviesen eso, ya es imposible implementar un bootloader. Pero si todavía tienen ese self programmability, ok, chévere, se puede implementar un bootloader. Pero si tienen todavía algún bootblock dentro de su core, te va a ahorrar un poco más el trabajo de conseguirlo. Ok, ahora en este 18F4550, el bootblock, pues este, vamos a seguir buscando hasta donde llegamos. Lobulo, mira, pues está en las palabras de configuración. Aja, acá hay una tablita, es a donde lo que debería llegar. Observen. Para el PIC 18F4550, ay, odio esto de renunta. Ya. Acá está. Para el PIC 18F4550, es esta columna, ok. Esta es para los demás PICs. Esto... Fíjense, la memoria del programa, que es esta, está segmentada en bloques, ok. Desde la primera posición 00, hasta la última, ¿no? 7F4550, que te permiten utilizar. Estos bloques, eh, refieren a zonas de protección, que se pueden implementar en el micro. Utilizando los configuration bits, o bits de configuración. Observar, el bootblock está en la primera región, de la 00 hasta la 7FF. Y luego hay bloques, bloques 0, bloques 1, bloques 2, bloques 3, ¿no? Interesante, porque después del bootblock, empieza recién el bloques 0, ¿no? Es como que este prácticamente no lo están contabilizando dentro de aquello que le llamen bloques, ¿no? Sino que este es específicamente el boot block y nada más. Esto indica de que el microcontrolador puede proteger este bloque, ¿no? De forma automática, contra lecturas, escrituras y borrados, este... Que provengan de comandos internos o externos, ¿ok? Y precisamente un bootloader necesita eso. Necesita un bootloader después de que tú lo programes, ¿no? Con algún programador externo y ya esté funcionando de forma autónoma. Necesita de que su memoria, la región donde está localizado, no se borre, este... Ni tampoco permita leerlo, porque si no, este... Ya que tú vas a estar distribuyendo tu .exe por todos lados, en una aplicación comercial, por ejemplo. Por lo menos eso, tú no lo... Así nomás no lo podrían interpretar los hackers. Pero si leen tu bootloader y ya tienen tu .exe, pues prácticamente ya te pueden clonar tu dispositivo, ¿no? Tu aplicación. Pero si no tienen el bootloader, ahí sí ya fueron. No tienen forma de cómo cargarlo. Y por ahí tienes que hacerle unas cuantas mañas más, ¿ok? Entonces, este es lo que puede ayudarte bastante en el código de elaboración de un bootloader. Porque digamos que no tuvieras este bootblock. Entonces, tú tendrías que luego en el código, cuando vayas borrando posiciones de memoria. Tienes que considerar que no borres desde la 00 hasta el 7FF. Entonces, tú tienes que manejar esas direcciones internamente, ¿no? Ya que cuando uno genera el archivo .exe desde un compilador. El compilador te genera el .exe desde la posición 00 hasta la FF. Así en el linker te especificas de que tu programa empieza acá en la línea 800. Igual acá te va a meter data, te va a meter puros Fs. Entonces, si tu bootloader no considera eso, va a estar chancando, chancando, chancando. Y chao bootloader, chao futuras aplicaciones. Tu dispositivo se va a quedar en el aire después. Y en una aplicación ya implementada en algún lugar, en el cliente, pues eso no es bueno. Entonces, el bootloader te ayuda con eso. Te olvidas ya de estar haciendo estas verificaciones dentro de tu propio programa. Y tranquilamente, si quieres, chancas, chancas. Pero en realidad no va a chancar nada porque estás siendo protegido, ¿ok? Entonces, el otro problema, la otra limitancia de que el microcontroler tenga este bootloader. Con respecto a los otros micros que no tengan este bootloader. Es que acá te están limitando a utilizar solamente este espacio. Ok. Que es aproximadamente... Ah, ya me olvide cuanto lo habíamos calculado. Creo que eran 2K bytes. Creo que era 1K de instrucciones. A ver, permítanme. Un momentico. Vamos a ver. Si, 961. Si, porque ya está casi al 90%. Acá te permite solamente 1K de instrucciones. Y si te pasas de ese 1K de instrucciones, ya fue este bootloader. Ya no tiene sentido proteger esta zona. En otros microcontroladores que no tienen este bootloader. Ahí sí tú puedes hacer que tu boot, que tu código de bootloader sea más allá de 1K de instrucciones. No puede ser 2K. O sea, tampoco te vas a tirar toda la memoria porque también tienes que considerar tu aplicación, ¿no? Lo que entra y esté ahí. Ya que el bootloader y la aplicación son dos códigos separados que están dentro de una sola memoria programada de un solo microcontrolador. Ok. Entonces, hay que considerar todo esto al momento de hacer un diseño, ¿no? Bueno, vamos a ver qué más habría que repasar. El bootloader, entonces, este... Acá estoy diciendo lo mismo. Ya. Esta es otra cosa interesante. Este... Qué cosa hay dentro de... O sea, ok. Tú me has mostrado ya que el bootload está dividido en segmentos, ¿ok? Y qué cosa hay dentro de esa memoria. Más allá de esta división de bloques, ¿no? Ok. Vamos internamente. Esta es la distribución de la memoria. Observen. Existen tres vectores en las primeras posiciones de memoria. ResetVector, que es lo primero que el micromembrador va a leer. Está el vector de alta prioridad de interrupciones en la posición 8. Y está el vector de baja prioridad de interrupciones en la posición 1.8. Excecimal, ¿no? Estos tres vectores están dentro de este bootblock. Miren, esto va hasta el 7FF. Hasta por acá, será, pues, ¿no? Y de ahí, todo lo demás ya lo tienes libre para tu código de aplicación, ¿no? Hasta la 7FF. No confundirse, acá hay dos Fs, nada más. O sea, y acá están las 3 Fs. O sea, que más o menos tienes disponible a partir de la 800 hasta la 7FF. Ok. Pues, hay que considerar acá de que cuando uno escribe un código en el MPLAB y pones interrupciones, entonces, el MPLAB escribe sobre estos vectores, escribe las nuevas posiciones de salto hacia tus funciones. Esto está escribiendo, por ejemplo, si tú pones el timer 1 y el ADC que están en la introducción alta, entonces, acá los va a estar poniendo, hay una tablita que genera, ¿no?, de los saltos. Acá la va a estar escribiendo, ¿no? Igual para las bajas instalaciones, acá la va a estar escribiendo, ahí tiene unos espacios. Fíjense que hay como 16 bytes entre este y este. Pero cuando tú le implementas ese bootloader, ¿no?, y le pones la protección del bootblock, recorden de que va a estar protegido contra lecturas y escrituras. Entonces, y tú vas a tener un linker script, que luego voy a explicar más adelante dentro de esto. Ese linker script, cuando tú hagas tu aplicación, va a ser de que tu aplicación ya va a correr a partir de la línea 800, dos, ¿ok?, y ya no va a estar empezando por acá. Entonces, tú vas a estar apareciendo por acá. Y si quieres utilizar las interrupciones, estas de acá, pues no vas a poder, ya que cuando quieras escribir sobre estas posiciones, estas van a estar protegidas. Y lo que vas a estar escribiendo, en realidad, no se va a escribir. Y va a haber acá otros valores que no corresponden con los valores que tú vas a estar queriendo ingresar. Es por eso que se utiliza el famoso remapeo de vectores al momento de hacer bootloaders, ¿ok? El remapeo de vectores. En este caso, como hay tres vectores, hay que remapear los tres vectores a partir de la posición 800, en ese decimal. Por ejemplo, hay un microcontrolador, la gama PIC24, que tiene sesenta y pico interrupciones, Bueno, acá hay solamente tres, ¿no?, una ventaja por ahí. Ahorita vamos a explicar un poquito más esto del remapeo, ¿ok? Solamente quería mencionar. Ya, acá estábamos entrando un poco a lo que les quería decir. Cuando hacemos el bootloader, no, el código del bootloader, desde ahí ya tenemos que considerar el remapeo, ¿ok? Y fíjense, hacemos así, interrupción alta, cuando hay interrupción alta, que apunte a la posición RMHighInterruptVector, ¿ok? Y ahora tú me decís, ¿y qué cosa es RMHighInterruptVector? Es, en realidad, esta es una etiqueta que está definida por una constante, y esa constante es, precisamente, 808. ¿Ok? Interesante, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Cuando tengas interrupción en tu código de aplicación, va a saltar al vector de interrupción que está adentro del bootload, y va a encontrar un salto hacia el 808. ¡Pum! Va a saltar acá hacia el 808. Y a partir de ahí, tu bootloader, tu código de aplicación, tiene que también considerar ese salto, ¿ok? Hasta ahí nomás. Vamos ahorita a conectar esa idea. Entonces, ya sabemos de que el bootloader está escribiendo una instrucción de salto que va a quedar fija siempre. Ahora vamos a ver qué cosa dice el código de aplicación. La aplicación está acá. Habremos el bootdemo 1 for boot. Y fíjense, justamente esto. Vamos a hacer un poco más de espacio. Recuerdan la interrupción, este... Ya, la interrupción decía, salta al 808. ¿Ok? ¿Y qué va a encontrar en el 808? Ahí ya le toca a la aplicación entrar a jugar. En el 808, acá está. ¿Y qué encuentras? Precisamente el nuevo vector remapeado donde van tus interrupciones de tu aplicación. Interesante. Vamos a condensar la idea. Estás haciendo interrupción de un timer 1. Que se desborde, ¿no? Cada un segundo, ya. Plum. Pasa un segundo. Va a saltar al vector de interrupción que está dentro del boot block. El boot block le dice, hay hoy interrupción salta a los 808. O sea, de acá salta de nuevo a los 808. Y cuando llega a los 808, va a encontrar recién la tabla de interrupción remapeada. Donde la va a indicar. Ah, ya. Salta la instrucción a la posición N. Donde está tu código ISR, ¿no? De interrupt service o tu rutina de interrupción. Entonces, así se genera, así se maneja la interrupción con unos vectores remapeados cuando tienes un doloader. Lo mismo va a pasar para la interrupción de baja prioridad, ¿no? Y en el vector de reset es lo mismo también. El vector de reset funciona de otra manera. Pero es muy similar. Cuando tú le das reset o cuando se inicializa por primera vez la placa o el microcontrolador. Siempre va a arrancar, siempre, siempre, siempre va a arrancar de la posición cero. Una vez que arranca en la posición cero, de ahí va a saltar al código del bootloader. Eso lo va a hacer siempre, siempre, siempre también. Una vez que está en el código bootloader. El código bootloader es el que determina si de ahí entra a seguir trabajando con el bootloader o de ahí va directamente a la aplicación. Para ello, cuando le decimos de que vaya a hacer la aplicación, es que está apuntando a la posición de memoria 800. Está haciendo un go to 800h. Donde precisamente el 800h es la primera posición de memoria de todo el código de aplicación. Interesante. Y bueno, así es como funciona esto de los vectores, los tres vectores de introducción remapeados ya dentro del código de aplicación. Eso creo que era lo que no había, o sea, no había podido plasmarlo muy bien en el, en el, en el, acá en la teoría. Eh, luego también este, bueno, hablemos un poco de los linkers. Ya que tiene mucho que ver con esto de los remapeos. Eh, los leaker files te ayudan a, a interactuar con el compilador. Eh, para posicionar o especificar, especificar, perdón, para especificar regiones de memoria dentro de la, eh, van dentro de la memoria de programa. Y también dentro de la memoria de datos. Por ejemplo, este, un ejemplo de, de la memoria de datos, antes de hablar de la memoria de programa. Se sabe de que, creo que, lo puedes hacer, por ejemplo, si tú quieres hacer un buffer de 1024 datos, en C18 con este C18.550. No se puede, así no más. No se puede. Tienes que, dentro de un linker file, especificar ahí una región dentro de memoria de datos, con ese tamaño de, de datos, de bytes. Entonces, así es como utilizan el linker file. Para esto del bootloader, el linker file lo utilizamos para especificar regiones de memoria. Posiciones, dentro de la, de la memoria de programa. Eh, este, que van a estar definidas, por, por algunos nombres. Observen. Le ponemos nombre bootloader, page, ¿no? Y de los, eh, data que se trae, por ejemplo. Este, y que, esas regiones pueden estar protegidas. De tal manera de que, le digamos al compilador, oye, este, compilador, el código que te estoy escribiendo en el mp la vide, ok. Mételo en esta región, pero en las demás regiones, no, no, no las coloques. No, no metas información ahí, ya, dejalas en ff. Eso estás diciendo con, con, con este seteo del linker file. El linker file, es un archivo más que se, que se junta, ok. Eh, dentro del proyecto que tú estás escribiendo. Cuando, uno hace un programa, sin bootloaders, así nomás. Siempre existe un linker file. Solo que, no es necesario especificarlo, porque ya el, el compilador, el IDE, ya lo está poniendo. Ya que tú no especificas otro. Como estamos especificando acá uno, es que ya no está poniendo el por defecto, sino está poniendo el que tú estás especificando. Y así nomás, no, no, no hay que activar nada, ni desactivar algo ahí. Solamente lo pones y punto, ¿no? Y, como ven, es un archivo plano que tiene un formato que responde a, a lo estipulado por, por este documento. Que es el, es el documento con código DS3014, bueno, va en la versión G creo. Un J, creo que ya va. Pero acá también yo les puse el link de descarga. Está más abajito. Ajá, acá está el link de descarga, ok. Acá se lo bajan. Y, por ejemplo, ponen la palabra protected y ahí les sale, ¿no? Qué significa, y ahí pueden leer para rato. Entonces, este, así funciona esto del linker. Así hay que verlo, así hay que interpretarlo. Así como hay un linker para el bootloader, hay un linker para tu programa de aplicación, que siempre lo tienes que colocar. Y es este de acá. Observen de que en este caso, ahora, en la región boot es la que está protegida. Interesante. Así mismo, estamos protegiendo los vectores remapeados. que están desde la posición 800 a la 829, ¿no? Este... Y a partir de la 8.2a, hasta la última posición, no está protegida porque es precisamente donde el compilador tiene que cargar las instrucciones de nuestro código de aplicación. Interesante. Así de simple es los linker. Ojalá así lo explicaran los de Microchip. Bueno. Acá... Vamos a ver los más grandes. Acá están mapeados los dos programas, los dos fieldwares, que se cargan dentro de la memoria de programas del 18F4550. Como comentamos, este... El bootloader va primero, en las primeras posiciones de memoria. Y a partir de la 800H, va el programa de aplicación. Que te denuncia tu... Tu... Tu código. Que tú... Que quieres que haga el micro, ¿no? Acá están los tres vectores originales del microcontrolador. O los hardware vectores, que también se le llaman así. Y acá están los tres vectores remapeados, ¿no? RM se llama remape. Significa eso. Remap. En inglés, ¿no? Entonces, este... Un poco hablándolo así, este... Rápido. Arranca el micro. Bueno. Llega al rector de... Rector de... Perdón. De acá. Salta acá. A la primera instrucción del bootloader. Dentro del bootloader, como ejemplo en el pingüino, vean de que después de 10 segundos, el... El código salta a la memoria de aplicación... Al código de aplicación. Y a eso, ¿cómo se hacía? Pues, hay una instrucción en assembly que dice go to 800. Así está. Ok. Así sí. Go to 800. O sea, después de segundos hay un go to 800. Después de acá salta para acá. Y de acá va a saltar acá. A la primera posición de memoria de la... Código de aplicación, ya de las instrucciones. Este... Y luego, una vez que está acá. ¿Qué pasa? Si hay una interrupción por timer 1, este... Overflow. Allá. Plum. De acá salta a... Digamos que era instrucción alta. Ok. De acá va a saltar a 8. De 8 les va a decir, oye, este... Salta al vector remapeado que ahí está la dirección de tu ICR, ¿no? De tu... De... 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 De la rutina de servicio de instrucción. Plah. A... Acá. A los 808, donde está la instrucción alta remapeada. Y de acá, recién está la... La dirección del ISR del timer 1, ¿no? Que lo pondrá por acá, ya, eso. Cosa del compilador. Y así es como funciona el bootloader, ¿no? Junto con los códigos de explicación. No sé si algo se me está escapando. Creo que no. Ya. Entonces, este... Eso sería todo por el... Este post. Vamos a continuar con un siguiente tutorial. Una tercera parte de el boot C18. Donde vamos ya a explicar. De forma detallada. Este... Los cambios que hice. Entre... El código original. El... O sea... El... 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 El boot B5. Que es... El bootloader para el pingüino, ¿no? Vamos a ver los detalles específicos. Como hice los cambios. Y... Y... Y bueno. Entonces, este... Sería hasta ese tercer post. Agradecerles la visita. Comenten lo que quieran. Y bueno. Hasta la siguiente... Hasta el siguiente video. Chau.